Localizadores viper explotan en Líbano. 9 muertos y cerca de 3.000 heridos. Al menos 9 personas murieron. Entre ellas, una niña de 8 años y más de 2.800 personas resultaron heridas este martes por la explosión casi simultánea de sus localizadores de mensajería, también conocidos como mensáfonos o viperes en inglés, en varias regiones de Líbano y Siria. Los localizadores son dispositivos inalámbricos que reciben mensajes alfanuméricos o mensajes de voz y aunque en las últimas décadas han sido sustituidos por los celulares, hay colectivos que los siguen utilizando, como los profesionales de la salud. Videos y fotografías difundidos en las redes sociales desde Líbano muestran a hombres heridos sentados o tumbados en el suelo y a otros siendo trasladados a hospitales tras las explosiones de los aparatos. Imágenes de las cámaras de seguridad no verificadas muestran explosiones en comercios. Una fuente cercana a Hezbollah atribuyó las explosiones a un pirateo israelí de las comunicaciones. Hasta el momento, Israel no se ha pronunciado sobre el suceso, pero expertos internacionales consideran que el Mossad, servicio de inteligencia exterior israelí, se infiltró en una cadena de suministro de los dispositivos. Este es el primer incidente de este tipo desde que Hezbollah, aliado del grupo palestino Hamas, e Israel se enfrentan en duelos de artillería casi diarios tras el estallido de la guerra en Gaza, hace casi un año. El ministro de Educación libanés, Abbas Halabi, decretó el cierre de todas las escuelas y universidades, tanto públicas como privadas, del país para este miércoles. La decisión, explicó, es una forma de protesta por las masacres sin precedentes contra el pueblo libanés. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró que Washington no estaba implicado ni tenía conocimiento previsto sobre esto, mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, dijo que su país sigue creyendo que debe haber una solución diplomática. ¿Qué opinas de esta situación? Cuéntanos en los comentarios, te leemos. Si te gustó este video, no olvides darnos un like, suscribirte y activar la campanita para mantenerte al tanto de las últimas noticias.